¿Cuántas cosas haces con la izquierda en alemán? ¿Sabes que en Alemania hay personas que tienen dos manos izquierdas? Y cuando vas a lavar, ¿sabes que es mejor siempre que es ropa oscura hacerlo por la izquierda? Cada vez que aprendemos un nuevo idioma, lo mejor en lugar de pensar en traducir es pensar en cómo decimos las cosas en ese idioma. Por eso hoy traemos las expresiones más divertidas y más útiles en nuestra vida cotidiana que tienen como protagonista la izquierda. ¡Vamos allá! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Crónicas Germánicas. Soy Elizabeth y hoy vamos a hablar de los zurdos. Los que no escuchan. No, esos son los sordos. Los que no ven. No, esos son los ciegos. Las personas que hacen las cosas con la izquierda. Los zurdos. ¡Ah, los links en da! Exacto. Los zurdos. Los links en da. Los zurdos. Los zurdos o todos nosotros. Desde la antigüedad, usar la izquierda era visto como algo malo. Pues curiosamente, todas las expresiones, casi todas las expresiones en alemán con la izquierda tienen esa connotación si las analizamos. Existen varias expresiones alemanas con la izquierda, se usan mucho, y hoy traemos las más emblemáticas. Antes de empezar, quiero decir que a mí personalmente los zurdos me encantan. Que esa forma que tienen así de poner la mano cuando escriben, me gusta. Das machst du mit links. Cuando alguien hace algo con la izquierda, significa que para él es muy sencillo hacer algo con la izquierda. Mit links machen. Por ejemplo, si alguien te pregunta, ¿cannst du backen? Ja, das mach ich mit links. Si sabes realmente hacer pasteles y te salen muy bien, puedes decir que eso lo haces con la izquierda. Pero realmente, ahí es donde vemos la connotación un poco negativa, porque viene a decir que es tan fácil de hacer que hasta con la izquierda, que es imposible hacer las cosas porque es muy difícil, también lo podrías hacer. Das mach ich mit links. Significa que para nosotros es una cosa muy sencilla. Así que, en lugar de decir, das ist einfach, eso es fácil, ahora sabremos utilizar otra expresión muy alemana y que nos va a subir de nivel nuestro alemán si decimos, das mach ich mit links. Otra. Zwei linkehände haben. Si en alemán tenemos dos manos izquierdas, estaremos diciendo que somos torpes. Si no somos capaces de hacer algo, en cualquier momento podremos decir que en eso nosotros tenemos dos manos izquierdas. Zwei linkehände haben. Zwei linkehände haben. Zwei linkehände haben. Zwei linkehände haben. Para lavarlo del revés. En alemán. Auf links waschen oder buchern, plancharlo. Lavar y planchar del revés. En alemán, por la izquierda. Auf links, waschen. Er hat mich gelinkt. Me ha engañado. Si alguien utiliza este verbo, linken, engañar, nos estará indicando que nos han timado, nos ha engañado. Er hat mich gelinkt. Nos ha izquierdeado. Seguramente quien nos ha gelinkt será quien da paso al siguiente protagonista de la mano izquierda. Er ist ein linker Vogel. Si es un pájaro izquierda, significa que es un tipo turbio, de quien no te puedes fiar. Er ist ein linker Vogel. No te fíes. Si hay alguien que hemos dejado ahí estirado en el lado izquierdo del suelo, significa en alemán que le hacemos caso omiso, que lo dejamos tirado, que no le hacemos caso. Y el verbo lassen ya lo hemos analizado y es muy importante también conocer que se utiliza con muchas expresiones. Así que si no lo recuerdas, te lo dejo en este vídeo, aquí. Vamos con una de la antigüedad, incluso en la Edad Media, que se decía zur linken Hand heiraten. Si te casabas con la mano izquierda, significaba en la época que un rey se casaba con una señora de rango inferior. Zur linken Hand heiraten. Casarse con alguien de rango inferior. Y tenemos también el adjetivo linkisch. Y podemos deducir fácilmente que si alguien utiliza el adjetivo linkisch, está indicando que alguien es torpe. Linkisch. Torpe. Pero en español recordemos que tenemos una expresión muy positiva con la izquierda. ¿Cómo diremos esta expresión en alemán? Tener mucha mano izquierda. Tener mucha mano izquierda en español significa tener empatía, saber llevar a la gente, tener don de gentes. Tener mano izquierda es muy importante en la vida en español. Pero ¿cómo decirlo en alemán? No se utiliza la izquierda. En alemán diremos Sehr geschickt sein. Eso es tener mano izquierda en alemán. Sehr geschickt sein. ¿Conocías todas estas expresiones? ¿Conoces más? ¿Te han gustado? Te espero en los comentarios. Y no te olvides de suscribirte al canal de Crónicas Germánicas para no perderte ninguno de mis vídeos. Y recuerda, tú y yo nos vemos muy pronto en un próximo vídeo o también en el blog en crónicasgermánicas.com. ¡Hasta pronto!